muchas gracias por ver el resumen de noticias de nicaragua investiga hoy es miércoles 19 de junio de 2024 soy jennifer ortiz es una forma de transferir re instruir los ingresos para que los sectores de menor ingreso tengan decir mayor contribución para sus gastos para la estabilidad para la mejora de sus condiciones de vida esto es lo que decía el ministro de hacienda iván acosta hace siete meses en medios oficialistas pero según se filtró a confidencial esa redistribución de dinero que supuestamente hacían en favor de los más pobres también lo alcanzó a él el régimen lo vincula a una operación fraudulenta a través de la cual habría desviado millones de córdobas del erario público para su beneficio personal la policía lo fue a buscar a su casa en veracruz y a su oficina y no lo encontró las órdenes de capturarlo las habría girado la misma rosario murillo el medio digital despacho 505 asegura que una fuente policial les filtró que el funcionario ha sido declarado en fuga todo esto es un escándalo si se toma en cuenta que acosta es uno de los hombres de más confianza de ortega y ocupa el puesto clave de ser el administrador del dinero del estado acosta fue uno de los funcionarios que daniel ortega presentó con orgullo como parte de su primer gabinete de gobierno en 2007 al retomar el poder logró ascender a diferentes cargos dentro de la institución hasta ocupar uno de los más importantes del país el guardián del dinero acosta fue sancionado por eeuu en mayo de 2020 por su colaboración y complicidad con las violaciones de derechos humanos impulsadas por la dictadura la purga sandinista avanza implacable medios independientes como despacho 505 y 100 por ciento noticias filtran que el tesorero de la república juan josé montoya pérez un hombre también clave en el ministerio de hacienda se encuentra detenido en el chipote por presuntos actos de corrupción que habría realizado al margen de la pareja dictatorial otro detenido sería jose benito aragón cuárez ex viceministro del ministerio de economía familiar mefca así como su esposa quien era funcionaria del ministerio de hacienda institución que vive un cisma a raíz de la fuga del ministro iván acosta rosario murillo no ha parado la purga de altos funcionarios el más reciente y sonado caso fue el de alba luz ramos presidenta de la corte suprema de justicia además de acabar con ella en régimen barrió con sus familiares y allegados ubicados en puestos claves de la institución como parte de las acostumbradas prácticas de nepotismo de la pareja dictatorial y sus funcionarios dentro del frente sandinista la situación estaría generando una enorme incertidumbre entre quienes se preguntan y se miran entre sí pensando que serán el próximo en la lista de purgados el régimen ortega murillo sigue derrochando recursos del estado pues ha iniciado la reinstalación de arbolatas derribadas hace cinco años durante las protestas sociales que tambalearon su gestión en 2018 en el sector cercano a la laguna de tizcapa ya se han instalado bases de concreto para unas cinco estructuras también se van a colocar en la rotonda de metro centro en el estadio nacional soberanía antes conocido como denis martínez así como en la carretera norte y en la carretera hacia masaya los ciudadanos y conductores que circulan por esas zonas reportan la presencia de cuadrillas y albañiles que están realizando las bases de estas estructuras metálicas que conllevan el gasto de cemento arena hierro y otros materiales también de consumo de energía eléctrica permanente para su iluminación la prensa publicó en 2015 una investigación que revela que murillo habría gastado casi tres millones y medio de dólares en instalar 134 arbolatas en varias partes de la capital ya existen talleres contratados nuevamente por la dictadura donde se estarían fabricando estos grandes árboles de metal uno se ubica cerca del ministerio del trabajo según los ciudadanos y transeúntes del sector recuerde que actualizamos información a cada instante en www nicaragua investiga puntocom gracias por su sintonía y por suscribirse a nuestro canal soy jennifer artis hasta la próxima